Ahora si se me dio el sabor de loco Esto es para los carnavaleros, los solteros, los que les gusta la bebida y no les gusta dormir en la casa Pa' ustedes locos Ahí de loco me tritaron en tu casa cuando dije que yo era tu novio Que maté y me fuera de manicomio porque estaba delirando Los meses han pasado y otra vez nos vemos en la misma escena Pero antes de que abran yo le hice saber que tenía este loco Y es que este loco, 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 loco tiene Este loco, loco tiene sabrosura Este loco te brinda tortura Y es que este loco, loco me vende a estar loco Y a nosotros los locos son otros Quieren acabarme pero les comento que en el intento pierde su tiempo Ay porque el que le gusta soy yo Yo soy el que le pone sabor Yo soy el que la pone lo que hace El loco que le gusta soy yo Ay que no se me mete un honor Porque me venden a eso creo yo Ella quiere conmigo nomás El loco que le gusta soy yo Y es que este loco, 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 loco tiene Tiene, tiene lo que ellos no tienen Y es que este loco, loco tiene sabrosura Este loco te brinda tortura Y es que este loco, loco bebe no es tan loco Y a nosotros los locos son otros Quieren nada conmigo pero les comento que en el intento pierde su tiempo No lo digas ¡Que se me da la locura! ¡Oye Jorge! ¡El chulo verde es puro fuego! Y es cúmplica Erika Sandoval Puro zona Apple Apple ¡Ojale cambio! ¡Ojale cambio! Erika Sandoval Y Diego Ricón Saluden a Alberto Cード합니다 Saluden a Carlos García El ex Empresario disconnected Arriba aềnaleza Y directo Ya Gracias Un, dos Ahí les cuento y les comento que este loco no le tiene miedo a nadie Ni a nada Yo no como de cuentos ni de inventos, yo no como gente le digo Que quieren hagámonos de puta lengua diciendo que nos pegamos Pa' calo Vamos a ver qué dicen después que este loco les dé palo Y es que este loco, 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 loco tiene Y es que este loco, loco tiene sabrosura Este loco te brinda certura Ay, de que este loco, loco no está loco Yo pensaba que los locos son otros Quieren acabarme pero les comento que el intento pierde su tiempo Ay, porque el que le gusta soy yo Yo soy el que le pone sabor Yo soy el que la pone a bloquear El loco que le gusta soy yo Ay, que en ese momento no, no Porque me canteré ese estrellón Ella quiere conmigo nomás El loco que le gusta soy yo Y es que este loco, 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 loco tiene Y le tiene lo que ella no tiene Este loco, loco tiene sabrosura Este loco te brinda certura Y es que te loco, loco, me venden tan loco Y yo soy que los locos son otros Tiene que hablarme pero les toque Toquen el intento, pierden su tiempo Esto es lo que va a sonar De febrero para antes Puro carnaval, mi bebé Salud Un, dos